Confirmado un adelanto de 24, muy temprano, de todos nosotros, de todos los compañeros. Esta va a ser la fórmula presidencial y vicepresidencial. Macri, Pichetto van a competir en esta fórmula. Mamita querida. Me conta confirmado, hemos jugado todo lo urgente acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno está en desacuerdo? He hecho de tres fuentes distintas que sí. Ya estamos entonces. Lo que pasa, pasa que me falta una fuente que es como fundamental también ahí. Pero bueno, hay un problema ahí, que es con el radicalismo, claramente. Bueno, claro. Van a estar eligiendo Trabuco por el duelo para tener. Tiro la cabeza, no vale. Yo lo que te dije es, igual hay una reunión de Pichetto Sanz, yo te lo había confirmado. Esa reunión no es menor, porque Sanz es la pata de negociación con Cambiemos. Es que te conmueve esta noticia, ¿eh? No, no, rompió todos los esquemas de hoy, por los esquemas de hoy, por lo menos los rompe todos. Bueno, desde lo formal los radicales acordaron ir con Cambiemos, no en las elecciones. Hicieron el Congreso. Hasta hoy por lo menos. No, pero eso digo de lo formal. Pero por ahí algunos radicales tienen que analizarse con la baña. También puede pasar. Acabo de decir que algunos muchachos radicales creen que tienen un lugar que no tienen con el PRO, antes de esta fórmula. Bueno, acaban de darse cuenta que ya no lo creen más. ¿Que están viendo este canal? Claro, ya se dieron cuenta que no lo tienen. ¿Qué se trata esto, no? Ya no es una cuestión de creencia, sino de espeso. ¿Qué pasa, Hernán? Si están viendo este programa, este canal, nos dijeron. O esto está loco, o creo que está más fuera. Y bueno, la verdad que son coaliciones difíciles estas, ¿eh? Este es el primer bombazo del día. Falta el segundo, que viene inmediatamente a las 4, vamos a ver. Para que sepa dónde informarse. Ah, mira, ¿qué pasa, Gustavo? ¿Qué decís, mamorón? ¿Y está viendo esto? Acá estoy escuchando. ¿Y? No quiere meterse, ¿no? Veremos. Si no, comprate un departamento de 7 metros, que es lo más grande que está con su señor Armando Pepe. Hablo con Armando y arreglo. Nos instalamos ahí, lo loteamos, lo dividimos. ¿Cómo cambia este panorama? Minuto, minuto, ¿no? Me parece que, a ver, después las cosas se confirmarán o no, pero desde la movida de Cristina, postulándolo a Alberto Fernández, y buscando ampliar la vereda. Cada uno mete la sorpresa. Cada uno quiere buscar cómo ampliar la oferta para mostrar el mayor grado de contención posible. Digo, parece que la política argentina sigue el camino de la avenida corriente, ¿viste? En los últimos años se fueron agrandando las veredas, y ahora ya después de las 7 de la tarde prácticamente la avenida desaparece para hacerse una peatonal. Creo que es lo que va a suceder de cara a las elecciones. Se van gostando la avenida, se van ampliando las veredas, y cada uno busca golpes de efecto que habrá que ver después cuán eficaces son. Porque finalmente todo esto se podrá decir si fue inteligente o no, cuando en agosto las paso y después en octubre den el resultado de las elecciones. Pero es lógico que ahora estén todos con sus alquimias, con sus decisiones, sus incorporaciones, y aquí tenemos esto que, bueno, veremos si se confirma. La bomba. Sí, se confirma. Eso sería un error muy fuerte, por supuesto. ¿Me buscás la nota de Pichetto cuando estuvo acá? ¿La pueden buscar ahora? Hace dos semanas. ¿Cuánto hace esto? Dos semanas, ¿no? Un viernes creo que vino. Pueve viernes, yo no me acuerdo. Buscás que vamos a buscar un detalle interesante a ver si se avizoraba esto o no. Dale, Nico. Sí, consulté recién con una fuente en la Casa Rosada. Me dicen que es una posibilidad muy fuerte, pero que todavía confirmado oficialmente. Perdón, ¿lo estamos dando por confirmado? Bueno, te digo lo que me contesta a mí, una fuente de la Casa Rosada. Perdón, ¿lo estamos dando por confirmado? Bien. ¿Qué querés decir con eso? ¿Estás desmintiendo lo que estamos dando? No, no, no. Estoy relativizándolo. Bueno, no corresponde. La verdad que no corresponde. Estamos dando por confirmado. La verdad que no corresponde. No estás de acuerdo. Creé en la fuente que tenemos nosotros, en mi caso. Hasta ahora, y mirá, está antes de la 24 y todo lo que estamos diciendo. Por ahí la fórmula tuya es la fórmula de autoeidología. Y te lo quieren patear un poquito. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!